Necesito estar conmigo, necesito adorar Dame de bebé, de tu mamá, de tu mamá Necesito amar, dame de bebé, de tu mamá Dame de bebé, necesito amar, dame de bebé Dame de bebé, de tu mamá Dame de bebé, necesito amar Dios mío, gracias Padre, porque en esta hora vamos a dar una ofrenda especial Vamos a dar una ofrenda, Dios amado, porque tú nos das mucho más de lo que nosotros podemos darte Por lo tanto, mi Dios, bendice esa ofrenda Ven Señor, que tú eres el Dios todo, rey de reyes y Señor de señores Amén 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 Así, así, así trabajó Así, así, así trabajó Mi coro se refiere al lado de tu hogar Mi coro se refiere al lado de tu hogar Mi coro se refiere al lado de tu hogar Mi coro se refiere al lado de tu hogar Mi coro se refiere al lado de tu hogar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!